Yo hago que quiero una disculpa. Salud. Salud. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Bueno. En fin. Este trato distante. Cielos, es que olvidaría mi propio cumpleaños si ella no me recordara cuándo fue. Deberías disculparte con ella. Solo dije... Bueno. ¿Qué sucede? Nada. ¿Por qué? Sé cuando no estás bien. Tengo algunas cosas en la cabeza. Avísame si quieres hablar del tema. Ok. Rezagados. ¿Cuántos? Unos cuantos. ¿Quieres intentarlo? ¿Estás seguro? Quiero compartir. ¿Ves ese letrero de ahí? ¿El rojo? Intenta darle. Buena forma de sacarlo. Es escóndeme. Apunta más arriba. Debes calcular que la bala va cayendo. Ya ves. Eso es. El sonido los atrae. Pues estamos de patrulla. Acabemos con ellos. Mira eso. Veo algunos más. Eso. Me gusta esto. Son todos. Suele haber más por acá si quieres seguir disparando. Ok. ¿De dónde vienen? Las hordas se mueven por esta área en invierno. Siempre terminan dejando atrás a algunos rezagados. ¿Siguen las mismas rutas cada año? Como una migración o algo así. ¿Qué significa eso? Pues, cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura... Bueno, no lo sé. Revisa el cobertizo. Parece que bajaron de la colina. ¿Por qué? Oh. Un animal muerto. Mira cerca de esa camioneta. Están devorando ese ciervo de allí. Quizá tienen hambre. Talento innato. Todavía veo dos. ¿Qué te parece? Hermoso. Impresionante. Despejado. Apuesto a que hay algo por aquí. ¿Eso que está detrás de los telesquíes? Mira por allí. Debajo de esas cabinas. Junto a esa torre. ¿Lo ves? Mierda. Debes tener en cuenta la caída de la bala. Tómate tu tiempo. Lo estás logrando. Sí. Te dan tres. Sin prisas. Mejorarás. Bien hecho. Ahí hay un par más. Tendré que contárselo a Joel. Inténtalo de nuevo. Espero que Joel haya revuelto ese guiso. Seguro que está todo quemado en el fondo. No veo a más. Sí, yo tampoco. Muy bien. Entremos. A ver si ya regresó Joel. Claro. Entrégamela. Gracias por eso. Lo que necesitaba. Claro. Damas primero. Yo no puedo decir nada. Pero Joel está preocupado por ti. No hay... ...de qué preocuparse. Seguro que es así. Pero si no hablas con él... ...va a pensar que algo anda mal. Pero sí le hablo. Ve más allá de un simple... ...saludo. El ruido era por ustedes, ¿no? Ah, había rezagados. Ellie pudo probar mi mira. ¿Te gustó? Sí, se siente bien. Veo que... ...todavía no le cambias las cuerdas. No sabía que debía hacerlo. Sí, tú... ...conseguiremos nuevas. Sí. Hay una tienda de música cerca. Seguro ahí tienen cuerdas. Igual es una zona que tenemos que revisar. Yo puedo vigilar. ¿Qué dices, niña? Claro. Y ahí está la señal. ¿Seguro no quieres venir? Ve ahora. Está esperando. Bien. Vamos. Muy bien. Sígueme, niña. ¿Y... ...Tommy y tú se cruzaron con algo cuando estaban fuera? Solo los que vimos desde la cresta. ¿Y tú? Ah, ya sabes. Encontré dos corredores en una casa. Jesse me dice que te estás manejando muy bien en estas patrullas grupales. Incluso te recomendó para hacer patrullas en parejas. Creo que aún estás muy joven para eso. Disparo mejor que cualquiera de ellos. Y tengo más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas que... Mira, si crees que puedes hacerlo, te creo. Ok. Gracias. Solo hazme el favor de comenzar con las rutas más cortas por ahora. Ya sabes. Para ver cómo te va. Ah, muy bien. ¿Recuerdas esos... ...comics de Savage Starlight que te gustan? Sí. Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por esa escuela el otro día. ¿Te gustaron? Sabes... ...no es realmente mi estilo. La doctora Daniela Star es muy... Es una salvaje. Lo que le hace al Capitán Ryan en esa batalla a muerte. Uf. Sí, él se lo merecía completamente. Y fue un buen giro la manera como escaparon. Qué gracioso. La tienda de música está por aquí. Tendremos que dejar los caballos aquí. ¿Sí? Suena bien. Oye, Chimer, no te metas en problemas. Ahí está la tienda de música. Sí, la veo. ¿Necesitas ayuda? Yo puedo. Ay, no me digas que venía todo el tiempo con el micrófono apagado. Vale, verga. Es que es un pedote, güey. Ah, creo que no podremos pasar por aquí. ¿Qué? ¿Cómo no? Diablos. Antes podía cruzar esto en alango. Bien, ¿y ahora qué? Bueno, si te crees capaz, podemos intentar atravesar el hotel. Cuenta conmigo. Dale, dale. Creo que no estaba grabando el audio detrás. Vale, verga. Oh, mira, una puerta despejada. Va a estar cerrada de seguro. En efecto. Puede ser algo. ¿Crees que puedas caber ahí? Puedo probarlo. ¿Con cuidado? Sí. Así es. ¡Pase! ¡Espera! Muy bien. ¡Qué! Pues hola. ¿Qué tal? ¿Impresionado? No. Estás muy delve. Tienes que comer más. ¡Ja, ja! ¡Ah, huevo! ¡Eh, vale! Que no creo que ocupemos vanas, pero bueno. Creo que veo un modo de pasar, pero hay esporas. Ponte la máscara. Ah, ¿es necesario? Estamos solos. ¿Y si nos encontramos con alguien? Ok. Muy bien. No hablas de estupideces. No hablas de estupideces. Si dejas de usar la máscara, niña, podrías olvidarte de ponerte la frente a alguien que no debes. Nunca se me ha olvidado. No le has dicho a nadie más, ¿verdad? Ni a Jessy, ni a Dina, ni a... Claro que no. Bien. Bueno. Ok. Tengo apoyáula. Vamos a llevar un susto, te vas a ver. Vamos a llevar un susto. Preparendo no es para pelear. Ah, por aquí venimos. Pues te sigo, vale? Yo no conozco. ¿Cuándo pasó por aquí la última patrulla? ¿Es de los nuestros? ¡Shh! No somos a lo que sentiste el año pasado. ¡Eli! ¡Ven! Estamos de patrulla, ¿no? Ok. Ok, acabemos con ellos. Ok. 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 ¿El Joel si ese padre era? Ya no están tan pendejos. ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Cuidado! jaja, viste, vamonos, eran pinches combos no mames, ni uno me toco vamos la verga chilea perrona ops, tranquilo ya no oh shit arriba, segundo piso hay un torredor, a la derecha pero no deja de venir porcos no, ya no me salio son tres, son tres dele cula, vamonos eso de tu puta madre no mosa ese no me salio creo que lo hicimos supongo buen trabajo niña uff y, que dices si dejamos las guardas para otro día jeje quitaste las palabras de la boca pero creo que la única salida está hacia adelante la verdad que se, ok si, ok ¿Qué es eso? Verga Puro vergaso limpio Ni me hace casera Ay, que buen putazo me puso No mames, que pedo ¿Dónde estaba ese wey? Y el Joule que ni hizo paro No mames No mames No mames Verga Que pedo No mames Me tuvo contra la pared ¿Por qué no me podía mover? Es un gordo infloneado No mames No mames Que pedo No no Necesito vida Necesito vida Necesito vida Ponte vida niña No mames No mames No mames No mames No mames Dale wey No 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 Ay Pensé que iba a matar ¿Vale? Chinga tu madre Ah culo Pensé que iba a matar ¿vale? ¡Ah, mierda! Estuvo demasiado cerca Sí Pero lo logramos Claro que sí ¿Estás bien? Además de estar muy viejo Nada que una buena noche de descanso no me quite Oh, quiero salir de aquí Mira, ya tengo tres ¡Un pinche K! ¡Que destruye el pinche! ¿Qué estás haciendo? ¿Y si hay dos gordinaciones atrás? Saldrá bien Ya no hay esporas Toda una pelea allá atrás, ¿eh? No todos los días se ve un gordinflón por aquí Sí Jesse y Dina no lo van a creer cuando se enteren de esto ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Están saliendo, ¿verdad? Solo a ratos ¿Por qué? Noto la manera en que Jesse habla de ti No, Jesse y yo solo somos amigos Ah, mira, mira, mira Tengo buen ojo para este tipo de cosas Pues, te fallo con esta Ya veremos Celoso el padrastro No te hagas ilusiones Dolce Crema ¿Crees poder pasar por ahí? Ah, quítate Mucho acuerdo ¿Ya viste qué es? Sí Listo Hostia Interesante Jota Es el campamento, ¿no? Creo que son ellos La pareja que huyó el año pasado Que huyó Pareja Nota Creo que tienes razón Interesante Jadson es un lugar maravilloso Pero nos cansamos de escuchar historias de personas sufriendo en otro lugar Queríamos salvar vidas Teníamos buenas intenciones No había pasado ni una hora y encontramos una horda Nos mordieron Decidimos acabar con nuestras vidas en lugar de convertirnos Que nos perdonen nuestros seres queridos Bien Adiós Bueno, vamos Si hubieran sido inmunes Aquí viene Aquí viene Me voy a callar No había decenas como yo Sí Eso me dijeron No he conocido a nadie más que sea inmune ¿Tú sí? No le digas que sí Pueden estar ocultos Como tú ¿Tú crees eso? ¿De verdad quieres hablarlo ahora? Cruzamos Todo el país para llevarme con los bruciérnagas Tenía muchas preguntas ¿Por qué me sacaste cuando estaba inconsciente? Porque dejé que hicieran sus pruebas Y cuando vi que eran inútiles Nos saqué de ahí ¿Y cómo sabes que eran inútiles? Tal vez si les hubieras dado más tiempo habrían descubierto algo No hay Una Cura Hostia No habrías podido hacer nada para ayudar a estas personas ni a nadie Sé que deseas que todo fuera diferente Yo también lo deseo Pero no es así Hay que regresar a estos chicos con sus familias ¿O hay algo más que quieras discutir? No Bien Vamos Chá le Chá le Chále Manolo Gracias por ver el video.